Hola que tal amigos, pues el día de hoy nos encontramos con un personaje muy reconocido aquí en Guatemala y estamos muy agradecidos con él ya que cuando nosotros aún iniciábamos nuestro canal de YouTube pues él fue parte de nuestra trayectoria, saben ustedes que tenemos una gran historia y el día de hoy quisimos venir a compartir con él y que mejor que nada quisimos venir a que él sea el que destape la placa de YouTube de mi bella San Juanerita pues la verdad nosotros estamos muy contentos y estamos muy agradecidos Isaac estamos muy agradecidos con tu persona por el apoyo que nos has dado sabemos perfectamente de que personas como vos ya es difícil ya que pues hoy en día muchos personajes pues media vez encuentran o alcanzan la fama cambian su forma de ser, pero más sin embargo vos ahí has estado apoyándonos y demostrándonos tu humildad así que el día de hoy nosotros quisimos venir a compartir, queremos agradecerle a Juan Carlos a Isaac, a su esposa por recibirnos siempre en su hogar y por compartir con nosotros con el canal de YouTube mi bella San Juanerita también queremos comentarles de que el día de hoy nos acompaña a Douglas que él viene desde Moaquín, Chimaltenango él siempre ha colaborado con nosotros y vamos a dejarles unas palabras a ellos para que ellos nos puedan saludar y para que ellos puedan expresarse de dónde vienen y cómo se sienten en este día después vamos a dejar a que Isaac nos muerta el pastel, que parta el pastel porque él es parte muy importante de nuestro canal mi bella San Juanerita, un San Juanero más no pues yo digo que el que tiene que morder el pastel es usted mano porque él es de las dos placas usted tiene que morder el pastel pero el día de hoy le vamos a dejar tiempo a Isaac para que lo haga ya que nosotros vamos a continuar con esta fiesta en agradecimiento a ustedes por los 100 mil suscriptores no, la verdad que me alegro que ya tienes hasta dos, ya me dejaste me alegro que estás compartiendo tu felicidad con nosotros y te agradezco también por tomarte el tiempo de venir aquí con nosotros y tuviste suerte que nos encontrase porque ya no somos de aquí y ahora ya somos de Colombia ya somos de España entonces yo me alegro por usted porque ya tiene dos placas y o sea ya ha crecido bastante me acuerdo cuando vino otra vez si pues si ajá vino a decir si quería grabar conmigo y si yo aceptaba o no entonces yo dije que sí y a ti y hasta ahora la estoy viendo otra vez y ya viene con la sorpresa de que ya tiene sus placas ajá entonces la verdad que me da alegría ver lo que ya ya ha crecido bastante en las redes sociales y no hay más que todo que hay que seguir adelante gracias ajá y no hay granja por la comida, por el pollo y por el yumbo faltó el guaro también ese estaba por la mesa ajá así es ¿no? pues entonces no sé quién va a destapar eso a ustedes vamos a dejarle el honor a Isaac para que él sea el que nos haga la placa de YouTube de mi día San Juan de Rito ajá bueno entonces procedemos a destapar vamos a ver así como mandaron el mío aquí creo que es ve aquí es va aquí es ve vamos a enseñarle ahí al público para que vean lo que viene en el interior creo que va a vivir hasta al revés cuidado ahí no les voy a dar un cartonado ahí aquí viene una escritura del terreno bueno esto es para Juan Carlos aquí viene un pase para ir al cine es para ir al circo para ver a Parruc a Fernando Cucul Reginaldo Cucul bueno así es de que aquí está la placa miren de lo puedo sacar del nylon aquí está la placa de mi bella que es San Juanera mi bella San Juan de Rito mi bella San Juan de Rito mi bella San Juan de Rito a Lupita y a Maribel y a la esposa de Isaac ya que cuantos quisieran conocer a la esposa de Isaac que ha pasado con Isaac que se ha hecho ya no ha aparecido en las redes dice la gente desde que se casó ahí está vamos venimos a investigar si era cierto o no era cierto hoy se va a desmentir eso bueno entonces no me dio un bonero que va a machar mi cara para que me muerda que le dé una bonita ahí ya se va a estar en el calza pero le voy a dar aquí ay qué mosca me toca la mosca o den este mor o den este mor ahí está vamos a darle el tiempo a ella porque es mi bella San Juan de Rito lástima que no la vestimos de traje pero yo lo que voy como es de usted la felicidad bueno, también es mío nosotros queremos compartir a los dos va a los dos, a los dos va, pues dale, ahí va ahí va yo también yo también a los míos a los tocas a los tocas a los tocas y no le irá a mirar pero el día el día sí fue con bollo ya no hay pastel está rico tu moco han chupado y sudor el samanero el lugar que quedara blanco nero todos color color negrito bueno, entonces vamos a ir a lavar la cara o que pero vamos a dejarle un tiempo a Douglas él es un amigo que ha estado colaborando con nosotros y estamos muy agradecidos también con él muchas gracias Rola por el tiempo y mil gracias al equipo de un samanero más por darme la oportunidad de participar con ellos fue con ellos que inicié las colaboraciones ellos primero me abrieron la puerta y muchas gracias muy agradecido con ustedes por darme esa oportunidad aunque yo era muy muy pequeño muchas gracias por tomarme en cuenta igual exacto siempre miraba tus videos yo me inspiré también de vos para empezar a iniciar los videos está bueno me llegas me llegas está bueno está bueno vale un tiempo a la esposa para ver qué piensa la esposa acerca de todo esto ya me cansé de cuestión no pues qué alegría que también están compartiendo su felicidad con nosotros como usted lo dijo y gracias por el almuerzo ahí venís mañana y cada otro almuerzo no la verdad que si da felicidad porque o sea uno que hace videos o sea es una gran alegría llegar hasta eso es una meta que uno se propone que bueno ustedes ya lo cumplieron y pues no no ensayé no sé qué decir solo felicidades a todos a todas de verdad son son unos grandes gracias ahora una pregunta ¿cómo se está portando Isa? no eso es punto de aparte bueno vamos a dejar un tiempo aquí a contarlos para que se pueda expresar muchas felicidades por tener su placa gracias contarlos y gracias por ayudar a mi amigo ahí el zapatero más gracias gracias sigan la página ahí gracias vamos a dejar un tiempo a Lupita y a Maribel para que se pueda expresar también y con esto vamos a terminar que puedes estar cuidando si hay mucha vodka primero que nada amigos felicidades holanos de verdad que es una meta que y gracias a Dios lo logramos ya tenemos la segunda placa y primero que nada gracias por sus apoyos y sigan aquí aquí están los campos ya va a llorar en la suplica estoy respirando con la boca yo también bueno desde ya muchas felicidades Rolando Dios te bendiga y pues que bueno que ya lograste otra meta más y así y así como así como están diciendo los compañeros gracias por compartir su felicidad con nosotros y a todos ustedes amigos que nos siguen en los canales de YouTube y en la página de Facebook gracias por seguir cada video por estar al pendiente de cada estreno estamos muy agradecidos y el día de hoy estamos compartiendo con Isabel gracias a su esposa y con el compañero Douglas la felicidad que nosotros tenemos Dios los bendiga y sigan viendo nuestros videos saludos amigos y hasta una próxima está bueno está bueno cuídense mucho y sigan a la página y así viene aquel otro de jamás y saludos amigos que Dios los bendiga una mosca ahí está comiendo